y la foto señores como están amigos el día de hoy vamos a ir a la presa de nuevo vamos a ver si podemos tener algunas capturas y vamos a calar un una maquinita spinning que me conseguí por ahí vamos a ver qué tal por ahí anda un amigo pescando un rato con él espero que les guste este vídeo como están amigos el día de hoy venimos otra vez al punto de pesca del día pasado y luego vamos a pasar con los encos, color verde, tarde oscuro con colita fosforescente por allá anda un amigo por allá en aquella orilla anda mi amigo Aarón ya lleva dos vamos a ver si nos gastaremos un poco de suerte acabo de llegar y tendré algunas dos horas para pescar y las dos señores, por allá el primero primer tiro, primer mordida esperemos que la pesca esté buena al parecer esto me dice que sí, nada más tiré y la agarró entonces vamos a ver qué pasa bueno este es el carrete que les estaba mencionando es un pen de 2000 es una maquina pequeña la conseguí por ahí entonces la voy a calar aquí con unas lobinas lo que sí es que traigo una línea un poco delgada, muy delgada, es de 12 libras entonces vamos a ver qué tal a ver si no me lo reviento una gorda traigo los dos, traigo este y traigo el otro para castear la otra maquina abierta pero vamos a ver qué vamos a ver si puedo tener alguna captura con esta con esta maquinita dingue suma otra señores que te lleva dos nomás es el dos setembre ya tiene rato desde que tomé no se sabe por qué había llevado el primero se gargantó a la vez si el otro de esta maquinita no se me hubiera tanto le puse un tirío para probar que no me van a reventar ni mucho con que lo sacaste? con eso con eso con lombriz con eso con eso con eso con eso el segundo lo sacaste con eso no no allá no cuando llegamos tú ya lo estoy de aquí lado de la piedra yo dije que me había movido yo dije que cuando llegue está el aire unazo con madre de nada pues todavía está más o menos no se creo que si de allá tirando de allá para acá está bien tranquilo el aire por eso no hay ni nada si pues aquí ya se me fueron dos está bueno este y dije pues que dije pues que se llevó el se llevó donde quedaría está bueno este ya para acabarse este segundo este me lo traigo como esquiando uno más que salió ahhh se le salió el plomo no se le salió el plomo se le salió el plomo de la zona de el tráfico de la zona en la madre miré igual pero no te lo es es que se le salió Yo creo que nos vamos Pues nos vamos señores No nos fue nada bien Dos capturas pero Pues así es esto, a veces salen A veces no Entonces pues no No nos fue bien Por ahí me topeamos en mi guarón Me saco dos lobinas también Lo que pasa Que el aire nos ayudó mucho Corría mucho viento Entonces De modo Nos vemos en la próxima Y espero que les haya gustado Este video